La sexualidad en la vejez viene tomando cada vez mayor importancia porque cada vez la población en España y Europa y también en el mundo cada vez va aumentando, cada vez es mayor. Pero tenemos que tratar de entender qué es la sexualidad, la sexualidad es distinto a lo sexual, no solo es el líbido, que es las ganas de tener contacto sexual, no solo es el erotismo, que es como manifestamos esto, la sensualidad. La sexualidad en sí engloba mucho más que esto, no solamente es lo que somos y lo que hacemos, sino también es lo que queremos hacer y lo que queremos que nos hagan. Esto en un marco de definiciones que ya cada vez tratan de definir más la gente que se dedica a la sexualidad, en tratar de definir qué es exactamente el sexo biológico, la identidad sexual, el rol de género. Sexo biológico son las características anatómicas de hombre o mujer, la identidad sexual es más una autoclasificación de las personas y el rol de género, y esto es importante, son las asignaciones sociales que el entorno social de que cada quien se desarrolla la asigna, tanto sea el hombre como la mujer. Entonces, la sexualidad no solo son aspectos biológicos, como vemos, sino también es una conducta social, no es solamente el coito en sí entre dos personas. ¿Cómo se manifiestan? Pues con vinculación, con erotismo, con imagen, a través del afecto, con palabras, con caricias, de diferente forma. Cada quien en el rol que he elegido y en la asignación de su sexualidad que le hace sentir bien, como lo ha dicho hace poco la alcaldesa, en la sensación de bienestar psíquico y sexual. Y estamos determinados, hay datos, muchos estudios de que desde incluso a nivel intraútero estamos definidos por nuestra sexualidad. Y entonces es un concepto que quiero que quede claro, que la sexualidad se da en todas las edades. Desde que nacemos los niños sienten placer no sexual, pero sienten placer cuando latan o cuando se chupan los deditos. Y en la infancia también empiezan a experimentar, a autodescubrirse. Y ya en la pubertad, pues ya un poquito más, empieza ya el descubrimiento sexual, tanto en hombres como en mujeres. Y empiezan los tocamientos. Y todo esto se da en un entorno familiar. Y entonces, hasta este momento, la principal influencia de la sexualidad en estas primeras etapas es la familia. Sin embargo, tenemos que entender, como lo trató de plasmar este pintor holandés, Jonathan Bosch, en su cuadro El Jardín de las Delicias, que es parte del desarrollo humano, la sexualidad. Y entonces, ¿qué pasa en la vejez? En el adulto mayor, como se dice ahora, ¿qué pasa en ellos? ¿La sexualidad desaparece, disminuye? ¿Qué ideas tenemos acerca de esto? Si no hay sexualidad en lo absoluto, no hay deseo sexual, los hombres no tienen erección, las mujeres no tienen deseos. Se sigue pensando que la sexualidad es igual que el coito. Incluso, muchas veces, se dice que la sexualidad perjudica a la salud o que es de mal gusto. Dice que una persona mayor, si es un hombre que trata de expresar su sexualidad, que es un viejo verde, o si es una mujer, pues también. Existen diferentes formas que lo califica la sociedad. Pero la realidad es que sí existe la sexualidad en las personas mayores, ¿no? Y como les hablaba al inicio, tome importancia porque la esperanza de vida aumenta y la población mayor cada vez es mayor. Y entonces, tenemos que buscar, de alguna forma, que la sexualidad mejore en calidad, que sea óptima en torno a ciertos factores individuales de cada persona, ¿no? Hay cambios obvios, orgánicos, que eso no podemos cambiarlos, ¿no? Y que van a cambiar con nuestros entornos sociales y psicológicos. Los hombres vamos a tener mayor miedo y temor al fracaso, ¿no? Porque la erección, obviamente, va a disminuir y las mujeres, pues también van a notar ciertos cambios propios del envejecimiento, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de lo que muchos académicos pensaban, no son estos los factores más determinantes de las modificaciones en la sexualidad, ¿no? Las personas que van cumpliendo años no se afectan por sus trastornos hormonales o sus cambios orgánicos, sino se afecta a su sexualidad por la monotonía, por la mala comunicación, por la jubilación, por esa sensación errónea de que muchas veces ya dejamos de ser activos, ¿no?, socialmente, ¿no? Y entonces, es ahí donde tenemos que tratar de actuar, ¿no? Hay muchos estudios y datos que hablan sobre estos, pero bueno, los antiguos y los datos actuales nos hablan de que las personas de la tercera edad han demostrado que tienen y mantienen un interés sexual, ¿no? ¿Qué cambios van a ir apareciendo y por qué? Pues principalmente por cambios de las hormonas, ¿no? Las hormonas van a empezar a disminuir tanto en los hombres como en las mujeres y esto se va a notar, ¿no? Las mamas van a no estar en su sitio, a nivel de los genitales va a haber menor lubricación y esas cositas y los órganos van a ser menos prolongados, ¿no? Pero existe un dogma, ¿no?, que en la mujer no existe límite del tiempo de la sexualidad femenina. ¿Y qué pasa en los hombres? Pues en los hombres es un poco parecido, ¿no? Las hormonas y la testosterona disminuye y esto afecta a todos los aspectos de la erección, ¿no? Disminuye ese ímpetu, ese líbido, esas erecciones espontáneas y las erecciones no suelen ser tan buenas como la juventud, ¿no? Por lo cual se necesita mayor tiempo para obtenerlas y un poquito de mayor paciencia para volverlas a tener, ¿no? Entonces, en el hombre en general, en todas las facetas de lo que es la erección, van a cambiar en general en todas, pero van a disminuir de intensidad. Y en la mujer no, en la mujer se suelen mantener, ¿no?, se suelen mantener. ¿Qué otros factores? Pues esto es importante, principalmente en las mujeres. Se ve que las mujeres, hay datos que hablan que entre el 20 y 30% de las mujeres que pierden su pareja de toda la vida practican algún tipo de sexualidad. En cambio, los hombres, pues no sé, somos más primitivos, parece, ¿no? Y el porcentaje es mucho mayor, el 70-80%, ¿no?, cuando pasa al revés, ¿no? Y entonces, dicho esto, hay otros factores también como la falta de intimidad que se pierde, que ya compartimos con los hijos, con los nietos, o muchas personas viven en instituciones, ¿no? Entonces, pues la intimidad se pierde, se pierde mucho, ¿no? Sin dejar de lado, pues las enfermedades, ¿no?, las enfermedades tanto físicas como mentales. Hay muchos tipos de enfermedades, no vamos a entrar en ellas, ¿no?, que causan, claro, alteraciones a nivel de la esfera psicológica principalmente. Y, pues conforme vamos cumpliendo años, pues los médicos nos encargamos de darles muchas pastillas y entonces también tienen efectos secundarios y muchos de ellos alteran la esfera sexual, ¿no? En el hombre, la disfunción es sexual, igual que en la mujer y en el hombre, pues mucho tenemos lo que es la disfunción eréctil, ¿no? Y muchas veces nos centramos en tratar de dar medicamentos uno u otro o hacer determinadas maniobras para mejorar, ¿no? Pero realmente mucho tiene que ver con esto, ¿no?, con la prevención y la promoción de lo que son los hábitos y la salud, el bienestar sexual de las personas. En la mujer pasa lo mismo, ¿no? La falta de hormonas o de una terapia de reemplazo hormonal adecuada muchas veces, pues, hacen que haya malestar, dolor e incluso rechazo a algún tipo de contacto sexual con la pareja, ¿no? Y entonces, en los ancianos, pues, empiezan a proliferar otro tipo de expresiones, ¿no? Las caricias, la cumplicidad, la compañía y más en hombres que en mujeres la masturbación, ¿no? Y los coitos obviamente, pues, disminuyen. En la consulta, pues, vemos cada vez con más frecuencia, veo, pues, eso, ¿no?, personas que vienen preguntando sobre su entorno sexual, no tanto hombres como mujeres, más hombres realmente, ¿no? Y entonces, pues, hay una serie de preguntas abocadas a estos factores que hemos hablado que tenemos que hacerlo, ¿no? Pero lo principal es lo que estamos intentando hacer hoy, es que es mejorar, educar, informar, ¿no? Con esto, pues, realmente se mejora la mayoría de estos trastornos, ¿no? Y los problemas específicos es menos y las terapias, tanto de fármacos o terapias psicoconductuales, vemos que es solamente un 20%, ¿no? Y entonces, en este contexto, pues, tratamos de mejorar la sexualidad hacia la saludable y lo que es saludable ya lo hemos definido, ¿no? Lo que sienta bien para uno, lo que sienta bien para la pareja, un entorno social adecuado, ¿no? O un entorno social en el que nos desenvolvemos. Esto vamos a pasarlo y vamos a entrar en esto, ¿no? La sexualidad feliz y es eso, la complicidad, la comunicación con la pareja, el sentirse útil, las caricias, ¿no? Tenerse paciencia a unos a otros donde haya mucho humor, donde haya mucho compromiso y donde haya amor. ¿No? Las personas mayores tienen derecho, pues, a sentirse bien, a su intimidad, a su placer y a mantener su integridad. Y yo quiero terminar con esta última diapositiva, ¿no? De cómo usar un preservativo en las personas mayores. Y como todo, primero hay que prepararse, hay que buscar el preservativo adecuado y finalmente, pues, saberlo usar. ¡Gracias!